El ministro de finanzas griego propone renegociar la deuda y alcanzar un acuerdo global de aquí a finales de mayo. Lo ha hecho en París tras reunirse con su homólogo francés. En tono conciliador, Michel Sapin se ha esforzado en presentar a Francia como país mediador entre Grecia y sus socios europeos, pero descartando la anulación de la deuda y dejando claras las obligaciones de Atenas. No podemos reconstruir un país sin que el sistema fiscal sea un sistema justo. Hay que luchar contra el fraude fiscal, hay que luchar contra la optimización fiscal. Es un combate que estamos librando en Europa, es un combate que estamos librando a nivel internacional, en el G20, pero es obviamente algo absolutamente necesario también para Grecia. No se trata de negociar los unos contra los otros, sino de lograr un nuevo acuerdo, ha dicho Varoufakis. Si nos sentamos en el mismo lado de la mesa y colocamos el problema en el lado contrario, no hay duda del éxito en una Europa con tanto espacio para la prosperidad mutua. Hoy, empezando aquí en París, nuestro gobierno recién elegido ha tenido la primera oportunidad para transmitir a nuestros socios nuestra determinación de pasar página, de manera que los intereses de Europa estén en un primer plano, los de Grecia en un segundo, los de Francia en un segundo y los de todos los otros en un segundo plano. Varoufakis ha defendido un nuevo acuerdo, argumentando que el actual plan de salvamento griego le cuesta demasiado a Europa. Tras París, en los próximos días viajará a Berlín, Helsinki y Madrid. Gracias.